¡Suscríbete! Que pues están probando el servidor Con otro nombre Para antes de hacer el anuncio oficial Hasta que estuvieran listos Y ahorita que ya están listos Para empezar lo que es el proceso de testing del alfa Decidieron liberarlo como Hypixel Ahora Tenemos algo del canal muy importante Vamos a entrar a un minijuego tal vez Vamos a entrar a... No han salido ninguno de estos Juegos del hambre Will Battle Skywars Simón dice Estamos bajo mantenimiento aún El Brawl Está muy lleno Si vamos a entrar a uno más tranquilón Para poder hablar con ustedes Porque Vamos a entrar a Will Battle Porque es uno de mis favoritos ¿Dónde está coño? Hay mucha gente aquí Ahí está Will Battle Que de hecho insisto Se parece mucho el skin de Chris ¿Aló? Déjenme entrar Ahí está Y bueno vamos a hablar de Los unboxings Gente Los unboxings Mucha gente me está diciendo Que coño Con tanto unboxing Había comentarios Tal vez ponga alguno aquí en el video De que Oh que se vendieron Que no sé qué Les explico como va el asunto De una vez ya que estamos aquí Este Porque bueno Esto también vendrá Es como una prueba de video Del Lago Elite 1 Que les traje Este En unboxing Y este Y no solamente eso Sino que Quiero hablar De esto De que les molesta Que les incomoda Que Surfing Una tabla de surf Necesitamos agua Que les incomoda Pues el asunto este De los unboxings Bueno les voy a explicar Como va el asunto No es que uno se venda Ni nada Simplemente la página Necesita publicidad Ahora Estas páginas Como Gearbest y Geekbuying Que son las que les he traído yo Estas son páginas Ahora si que Este Vamos a poner agua aquí Una ola Son páginas que son nuevas En el mercado No En China tal vez ya son más conocidas Pero aquí en lo que es Ok porque es la naranja Aquí en México No son conocidas Y la verdad que Por eso decidieron Contactar a varios youtubers En mi caso Este Pues me han contactado ya varias veces Y me han enviado varios productos Para sortearselos a ustedes Y así se dan a conocer ellos Porque si han llegado a los sorteos La condición es que se vayan a su página Y demás Estos sorteos La página los hace Para que su página Se dé a conocer Ahora Yo los apoyé Y decidí aceptar esta colaboración Así le llaman ellos Colaboración Decidí aceptarla Puesto que Este Tienen productos La verdad muy buenos La Chui me encanta Me encantó O sea Una tablet de 1300 pesos mexicanos 89 dólares Este Una tablet De 1300 pesos Aquí en México Que corra Windows 10 Que corra Android Este Que pueda grabar Super genial Incluso el Minecraft Story Mode Este La colaboración Está muy interesante Su página Sus productos Me gustan Este Yo generalmente Les traigo cosas Que yo sé Que les van a gustar Este La página me ofrece Me dice Te podemos enviar esto Me querían ofrecer Por ejemplo Una vez Un Vamos a ver Por acá Me querían ofrecer Un como Era como unas Cosas para caminar Como dos ruedas Que te pones En los pies Y caminas Me las quería enviar Para hacer video Yo les dije Pues la verdad Miren Esto en mi canal Como que no No tiene nada que ver Mi canal es de juegos Y demás Entonces yo trato Otra vez cosas Que sé que les van a gustar Y este La página lo que gana Pues es un poco de promoción Al final de cuentas A mi no me pagan nada Antes de que digan De que Ah es que te pagan No me pagan nada La única paga Que tenemos Por así decirlo Ustedes más que nada Es el sorteo O sea les regalan Un producto a ustedes Y este Y la página pues gana Un poco de promoción Por regalar su producto Y ya No nos pagan nada Nada más nos contactan Nos envían los productos Y listo Entonces quería hablar de eso Porque muchos estaban diciendo De que pues no Que se venden Y que no se que Y que dislike Y que Que ya O sea Que son mierda Y la verdad no gente Porque miren Les voy a explicar también esto A pesar de estar haciendo Los unboxing que les he traído Yo he estado trayéndoles Todavía contenido Este Los mismos videos Se los he estado trayendo O sea Les traigo un unboxing Que onda con la lana Les traigo un unboxing Y a la vez les traigo juegos Y texturas y todo Para que el canal No se quede nada más Con el puno unboxing Sino Yo les sigo trayendo Mi contenido normal Si no les gustan los unboxing Pues simplemente no lo vean Y pueden ver otro video del día Entonces Trato de Mantener la cosa Pues nivelada ¿No? Para que no se Se aburran O algo así Y este No se que estoy haciendo La ola más fea Que he hecho en mi vida Surfing Ok ¿Por qué se puso esto? Pues así va la cosa gente Este Espero entiendan Y si ven comentarios De ese tipo Pues les expliquen Que o sea No soy rico Que yo no compro nada De lo que les he traído Porque me están diciendo De que estaba comprando Que los teléfonos Y las tablas Que les he traído Cuando claramente En el video he dicho Que nos han mandado Para promoción ¿No? O sea Y para sorteo Para que ustedes Se lo puedan ganar Entonces Al final de cuentas Yo siento que les conviene A ustedes Los sorteos Porque pues Tienen la oportunidad De ganarse un producto Vamos a ver por acá Y me emociona bastante Pues anunciar los ganadores Y todo esto Es la ola más fea Que he hecho en mi vida Coño Voy a perder Pero sí Así está el asunto Así va esto De la promoción Quería decírselos Porque se salió Un poquito de control Ya que últimamente Se han estado comentando Muchas cosas muy feas Que sí duelen Tantito O sea Es como que cálmense Si no les gustan los unboxing Pues no los vean Muchos canales hacen esto No solamente yo Mis amigos de LP También ya los han contactado Este me estaban diciendo Que hay que dislike Porque por tu culpa Todos hacen unboxings Y este Desde que tú haces unboxing Ya todos hacen unboxing Y por tu culpa Y que no sé qué Y bueno Al final de cuentas Digo no tiene nada de malo Porque al final de cuentas Se va el sorteo Wow ¿Qué es esto? ¿Qué tiene que ver esto Con el surfing? Es un portal Pero sí gente Les decía Este Vamos a votar A ver ¿Qué es esto? Super pup Voté bien Porque no sé exactamente Que sea Pero bueno ¿Qué es esto? Una tabla de surf Bueno Pero les decía Así va la cosa Por ejemplo Android from China Hace unboxings Todos los días de teléfonos Ah mira Este me gustó bastante Vamos a ver Voté legendario Me gustó mucho Entonces Android from China Happy Tech Alex Fabricio Mis amigos de LPE Otro youtuber De más Han estado haciendo Unboxings Y al final de cuentas Es bueno para la gente Que ve el video Porque pues Les vamos a regalar el producto Al final de cuentas En los sorteos Entonces espero Y cuando Haga comentario de ese tipo Me echen la mano Y les digan Les expliquen Ustedes también Porque no siempre Puedo leer todos Pues les expliquen ¿No? Cómo va el asunto Que no opinen Si no saben Porque me han atacado bastante Que es que eres rico Te compras cosas Les digo No me he comprado nada Y si fuera rico Incluso No lo soy Pero si lo fuera O si un youtuber Se compra cosas Yo no sé En qué les molesta a algunos O sea ¿En qué te afecta Si un youtuber Se compra cosas Y mejora el canal? ¿En qué te afecta? No entiendo No, o sea Yo no le veo No sé qué es esto Yo no le veo Lo malo en sí Pero ahorita Como les digo No me he comprado Nada de eso O sea Que las tablets Y todo lo que les he traído Los teléfonos Y demás No me he comprado Absolutamente Nada de eso Lo envían Le hago reviews Hace sorteo Ustedes se lo llevan La página ¿Qué es lo que gana Enviando productos? Pues promoción Entonces Como ven que el canal Tiene bastantes suscriptores Pues les gusta La promoción a la página Y esto no sé que sea La verdad No me gustó Y pues bueno Así está la cosa gente Espero que se haya Quedado un poquito claro Porque si Quería hablar de esto Tenía ya esto Como que pendiente De hace tiempo Porque Girves Me han contactado muchísimo O sea Les gustó mucho Lo del unboxing De la Chuy Les gustó mucho Los unboxings que he hecho Y los sorteos Que se han hecho en el canal Y Girves Quedó así como que Les gustó mucho Ese asunto Y me siguen enviando mails De que oye Te interesaría este producto Lo tenemos en oferta Van a votar Todos que mi construcción Es mierda Lo sé Lo sé Lo sé Pero como les digo Este Así es el asunto Yo Espero haya quedado claro Espero entiendan Que el internet Así funciona No solamente en mi canal Les digo Android from China Hace un unboxing De teléfonos Diario Diario Está teniendo teléfonos Ustedes creen que el diario Va a comprar un teléfono Obviamente no Se los envían a estas páginas Entonces así es como va el asunto Espero hayan entendido Y dejado este punto en claro Porque El canal pronto va a haber más unboxing Obviamente Les digo que Girves Ha estado muy Muy Este Muy feliz con nuestra colaboración Y este Ya han estado como que Ahora sí que Contactándome mucho Es la misma persona Que me contacta mucho De Girves Y me envía correos Y me dice Oye esta parte está bien Esta parte está chido Y yo digo Si está bien Y ya después Este Yo hago el unboxing Luego la review Y luego ustedes pues Si quieren sorteo Se hace sorteo Y se ganan el producto Díganme si no es genial Eso para ustedes Yo sé que no todos pueden ganar Pero el que gana Pues está padre Porque ya los dos ganadores Por ejemplo Del reloj y de la Chuy Ya hablé con ellos Y la verdad fue épico El poder Este Ver sus reacciones ¿No? De que Pokémon Pokémon Ah la madre Un Pokémon fácil Un Pokémon sencillo Ditto Un Ditto Ditto es como una bola Gigante Una masa Qué bonito Tema de Pokémon Pero sí Espero les haya quedado claro Este tema Ya me voy a quedar aquí Jugando tantito Para que Terminar el video jugando Este Así va el asunto Espero entiendan Y pronto va a haber más Unboxings Y espero Yo no entiendo Es que no trato de comprender Por qué les molesta Los unboxings No son presumir Como otros dicen Que la pobreza Y que más O sea No es presumir Simplemente son productos Que la página envía Que uno tiene que hacer el video Porque es lo que la página te dice Esto parece una caquita rosa La página te dice No pues que tienes que hacer Este tal video De nuestro producto Y este Y después se hacen sorteo Y las personas se lo ganan Y así el producto Tiene un poquito de promoción Más que nada Envían productos Que están en oferta Para que ustedes se enteren Que están en oferta Y así pues Si deciden comprarlo También luego me dan cupones A mí que ya se los doy a ustedes En la descripción Les he puesto cupones Que ustedes meten en la página A la hora de comprarlo Y les hacen un descuento En el producto Un descuento extra aún Por meter mi cupón Entonces está increíble Y Pues yo estoy muy feliz De esta colaboración Les digo O sea El hecho de poder regalarles A ustedes cosas Se más increíble Y no le veo El por qué muchos se enojan Este Y aparte Muchas personas Buscan el producto O sea Que muchas personas Están interesadas En cierto producto Y los unboxings Sirven Para que la persona Por ejemplo Que sea interesada En el reloj Que traje Pues pueda ver Este Cómo funciona Y demás Y decidirse Si lo va a comprar O no Así es como Pues Ahí está El bracito Dedito Así es como funciona El internet Espero Es que muchos Son muy jóvenes Tal vez estén En el kinder Bueno Como vi que escribieron Unos Dije no sé Tal vez está En el kinder Y por eso Se enojan Así fácilmente Por todo No sé Quiero pensar Porque si Estaban Algunos Muy enojados Diciendo cosas Muy feas Y este Y dije no Pues no entiendo La lógica Del por qué Enojarse Y Decidí hacer este Oído Para explicarles Cómo va el asunto Porque si Se sale de control Y Y se enojan Y dislike Y te odio Y muere Te monstruo Porque haces muchos Unboxings Pero bueno Te traigo texturas Te traigo juegos Te traigo mapas Ve eso Si no te gustan Los unboxings Y listo ¿No? Simple y sencillo Vamos a ir por acá Y es una manera En la cual Este Como les digo Pues El canal se hace Un poco más variado El traerles unboxings Es una cosa Que me gusta bastante Y cuando Jirveth Me contactó Pues fue increíble Yo hice unboxing Desde antes Desde el MotoG La Shield Y así Y ahora que sean Unboxings Pues oficiales De una página Pues para mí Es increíble ¿No? A ver Ahí está Ditto No sé Esto no me convence No parece un Ditto Bien bien Ahí está Vamos a ver aquí Y vamos a poner esto aquí No parece una medusa esto Ahí está Si parece un Ditto No sé Estoy haciendo un Ditto Aquí en Minecraft What the fuck Pero si gente Espero que se haya quedado claro Y más que nada Lo digo porque En videos de mis amigos También los estaban atacando A Sonic A Kael En Twitter También que les estaban Era la misma persona De hecho Que les estaba comentando Lo mismo que me comentó a mí Y yo me quedé así como de ¿Pero por qué hacen eso? ¿En qué les molesta? Nadie les está pidiendo nada Nadie les está quitando nada Al contrario Les estamos regalando cosas Por parte de la página Entonces Espero quede claro el asunto Se acaba el tiempo Se acaba el tiempo Ahí está Ditto A ver Ditto Parece un Kirby Pero bueno Ditto y Kirby Son como familiares Ahí está Y pues bueno ¿Qué Pokémon tan horrible? Y ¿Qué más les quería contar? Pues en sí Les digo Teléfonos, tablets Muy, muy, muy baratos O sea Que me dicen Que es que no es barato Porque tú eres rico Y dices que es barato Es como un Pikachu Vamos a ponerle que está bien Ahí está Este Y no O sea les digo Si es Por ejemplo La onda que les traje Este Si ustedes la Compraran aquí en México Les saldría como en 7 mil pesos Y en esa página Sale como en 2 mil 400 Es un precio muy accesible La verdad Para lo que tienen Los dispositivos que ofrecen Y Esto está muy feo No le haya forma Y así es como está Este Pues Asunto del internet De las páginas Les digo Estas páginas no tienen mercado En Estados Unidos Y pues ofrecen sus productos A Latinoamérica Como promoción No sé que Pokémon sea este Y aquí no hay nada No hay nada Y pues Bueno Vamos a seguir con el juego Es que me Me desvió mucho con el tema Con esto de los unboxings Quería que este video Tratara de esto Porque ¿Qué Pokémon es este? Es una Pokébola según A mí no me gustó Y Quiero que por favor Si ven hasta el final Comenten ¿Cuál es su Pokémon favorito? Oh Dios Y también Que me echen la mano ¿No? Como les digo Pues cada vez que alguien Comente sus sandeces Ofendiendo Pues les expliquen Ustedes que O sea Que uno no compra las cosas Y Les digo Aunque los youtubers Compran cosas Yo no sé por qué Les habría de molestar ¿Cuál es el problema? ¿Es envidia? ¿O en qué te afecta? O sea No entiendo No entiendo Al final de cuentas Uno no les está pidiendo nada Y les sigue trayendo El mismo contenido de siempre Con un poquito de extra Que ahora son los unboxings Yo lo veo como algo normal Que pasa con muchos youtubers O sea Todos hacen Incluso Yuya Que luego enseña maquillajes Porque páginas de maquillajes Se lo envían Y Yuya hace Promociona esos maquillajes O sea Pasa en todos los ámbitos En canales de cocina En canales de maquillaje En canales de juegos Se le llaman patrocinios Y este No sé qué hay aquí No hay nada ¿Qué es esto? Como que nadie alcanzó A ser un buen Pokémon Tal vez fue Lag No sé ¿Qué es esto? Una Pokébola blanca Vamos a darle Que está más o menos Creo que boté Ah boté Ok perfecto Vamos a ver Mirito Luego las lanas Se ven raras Vamos a ver ¿Quién ganará? Ojalá gane ¿Quién gana? ¿Quién gana? Ah y ganó Wellington Con esta cosa Que pues si es un Pikachu Pero está medio raro Pero bueno gente Creo que es todo por este video Espero que les haya gustado El servidor se los traje ya En el otro canal Se los dejaré en la descripción Es p.hypixel.net Vamos a ver el siguiente video Espero que hayan entendido Y disfrutado de este video Y también hayan entendido Pues el porqué de las cosas Y me apoyen un poquito Más que nada Con Con toda la crítica fea Que he estado teniendo Este Porque bueno Hay muchos canales Que hacen unboxing Y no sé nada más Por qué conmigo Tienen un problema Este Se vienen sobre mí ¿No? Y es como de que soy O sea no soy el único Todos hacen unboxing Y nada más Porque yo lo hago Ya está mal O sea Busquen un pretexto Para atacarme Y de verdad Ya se está saliendo de control Y pues Quería hablar de esto Y Espero me apoyen De verdad Aprecio bastante De los que sí entienden Y los que Hay muchos que sí entienden Y yo sé Y los quiero bastante Y les agradezco el apoyo Y pues bueno Vamos a ver el siguiente video Se cuidan Y bye ¡A la madre! Y como lo pregunté Desde acá están Los saludos En el video de ayer Que fue este video De las creepypastas En Minecraft Poke Edition Primero que nada Saludos Vamos a ver todos los retweets Por acá Chan, 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 chan Aquí no sé Cómo se le ordena en PC Pero saludos A Pedro Tub A Editor Fabricio Méndez A Kenneth Uriel A Chujito Wense A Cacharles Men A Kevin MCP207 A DarkbearGamer A Lobogamer235 A It's Kevin Noob A TheDrykerx A JorgeGamer37 A José Ángel Saludos a RaulixGamer También saludos A... Vamos a ver acá arriba Que... A Jaciel Saludos a SirAndroide1500 Saludos a Armando A Sam Camarena Camaré Saludos a... Luis660 A BonnieProGamer A Iván Talavera A Tío Monsti A Axel Alberto Reyes A Haider Solarte David Y por último saludos A GohanXD Y a Luisillo 9786 Aquí en PC no muestran Todos los tweets Como en Android Entonces estaré viendo Si vuelvo a hacerlos Pronto en Android No he podido Porque no tengo la envidia Es donde he grabado los saludos Pero bueno gente Creo que sea todo por este video Espero les haya gustado Les recomiendo que vayan a ver este También estuvo muy chido La verdad me encantó Se cuidan Un abrazo gigante Y bye